bienvenidos a tu canal fórmulas para vivir 100 años hola qué tal mis amigos de fórmulas para vivir 100 años en esta ocasión te presentaremos un remedio casero para combatir la hipertensión y el colesterol alto combate la hipertensión y el colesterol alto con este remedio casero de jengibre y ajo aunque este remedio es muy efectivo para regular los casos de hipertensión y colesterol alto siempre debemos apoyarlo con una dieta equilibrada y con actividad física para obtener mejores resultados la hipertensión y el colesterol alto son dos afecciones cardiovasculares debido al estilo de vida sedentario van en aumento cada año por fortuna por fortuna gracias a las propiedades de algunos ingredientes naturales podemos preparar algunos remedios caseros para ayudar a combatir los de forma segura y eficaz no obstante te recomendamos que es necesario consultar a un médico siempre que tengas un problema de salud en esta ocasión queremos compartir una receta con jengibre y ajo dada su concentración de nutrientes es bastante útil para complementar tu tratamiento contra la hipertensión y el colesterol toma nota no sin antes ver en qué consiste estas dos afecciones en qué consiste la hipertensión y el colesterol la aparición de la hipertensión y del colesterol causa un sobreesfuerzo en el músculo cardíaco y a su vez afecta la circulación sanguínea y la salud arterial lo más preocupante es que ambas se desarrollan de manera silenciosa además la mayor parte de las veces su diagnóstico se dan cuando ya están en un grado de desarrollo avanzado como consecuencia se aumenta el riesgo de afecciones como la arteriosclerosis el ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular además dado que también puede afectar las funciones de otros sistemas del cuerpo la calidad de vida empieza a desmejorarse remedio casero de jengibre y ajo para controlar la hipertensión y el colesterol el remedio natural de jengibre y ajo es una antigua receta que se ha utilizado para disminuir los niveles de presión arterial alta y colesterol malo ldl estos ingredientes se destacan por su poder antiinflamatorio depurativo y vasodilatador así tras ser asimilados en el organismo facilitan el control de estas afecciones aunque no se trata de una cirugía milagrosa o algo similar si es un gran complemento para aquellas personas que han sido diagnosticadas con estos problemas beneficios del jengibre los principales beneficios del jengibre para combatir la hipertensión y el colesterol alto se le atribuye a una sustancia activa conocida como gingerol esta que también le confiere un particular sabor picante actúa como un antiinflamatorio natural ideal para aliviar los problemas circulatorios su acción desintoxicante contribuye a promover la limpieza de la sangre y con esto a reducir la acumulación de lípidos en las paredes arteriales también tiene un ligero efecto diurético que es de gran utilidad para eliminar los líquidos retenidos en los tejidos así como para regular las sales minerales y facilitar el control de la presión arterial alta beneficios del ajo por su alta concentración de un compuesto sulfuroso llamado alicina el ajo se ha destacado desde la antigüedad como uno de los mejores alimentos para promover la salud cardiovascular esta sustancia que también se encuentra en la cebolla tiene propiedades antiinflamatorias anticoagulante y vasodilatadoras todas estas son determinantes para regular la presión y evitar la acumulación del colesterol su poder desintoxicante ayuda a mejorar los procesos que filtran la sangre esto puede hacer que disminuya la acumulación de toxinas y otras partículas dañinas que viajan a través del torrente sanguíneo además cuenta con cantidad importante de vitaminas y minerales que fortalecen el músculo cardíaco y las arterias como preparar este remedio casero de jengibre y ajo para potenciar las propiedades del jengibre y el ajo este remedio aprovecha las cualidades del vinagre de manzana el limón y la miel de abeja todos estos ingredientes reunidos conforman una poderosa receta natural que ingerida de forma habitual previene un sinfín de enfermedades y es que aunque esté diseñada para mejorar la salud cardiovascular también fortalece el sistema inmunitario y mejora la salud pulmonar ingredientes media taza de zumo de limón 125 gramos un diente de ajo jengibre rallado 5 miligramos una cucharada de miel de abeja 25 gramos una cucharada de vinagre de sidra de manzana 10 gramos preparación vierte el zumo de limón en un frasco de vidrio y a continuación agrega el jengibre rallado y un diente de ajo triturado remueve todo con un utensilio de madera y agrega la miel de abeja y el vinagre de manzana sella bien el preparado y déjalo concentrar durante 24 horas asegúrate de agitarlo varias veces para que todos sus ingredientes se mezclen bien pasado este tiempo consume una cucharada en ayuno y repite la dosis antes de cada comida principal almacén el remedio restante en el refrigerador y consúmelo a diario ten en cuenta que los efectos de este remedio casero no son inmediatos sin embargo comenzarás a sentirte mejor en cuestión de días con el fin de conseguir buenos resultados con este tratamiento debes mejorar tus hábitos alimenticios y hacer ejercicio regular la combinación de todos estos factores es la manera más efectiva de hacerle frente a estos problemas relacionados con la hipertensión el colesterol antes de que desarrolles otras complicaciones si este contenido te ha sido útil compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like si te gustó nuestro vídeo déjanos debajo de este vídeo tus comentarios acerca de este remedio casero y si has utilizado otro tipo de remedios caseros para la hipertensión y el colesterol gracias y nos vemos en el próximo vídeo recuerda que lo viste primero en fórmulas para vivir 100 años en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.